Damas y caballeros, muy buenos días, todos y todas. Es un gusto estar aquí, le agradezco a Dios por ello. Todos los días es bueno reflexionar en lo que nos ha salido bien, lo que no hemos hecho bien, para poder enmendar y pedirle a Él que nos acompañe en los planes, en los proyectos. Señoras y señores, quiero comenzar por decir que respeto mucho el trabajo del CES, es un instrumento extraordinario que sirve de ejemplo para otros sectores, no solo en Honduras, sino fuera del país. Los pasos que ustedes han dado nos mandan el mensaje al resto de los hondureños que la tolerancia a las opiniones que de repente no compartimos, que el hecho de apreciar aquella opinión que no se nos había ocurrido a nosotros pero que la escuchamos de la contraparte, que ese proceso es un proceso edificante. Ustedes nos han dado ejemplo de cómo se materializa aquel adagio popular que dice, hablando se entiende la gente. Y quiero destacar que nuestra representación en el CES debe ser permanente al más alto nivel del gabinete porque eso refleja la importancia que nosotros le damos a nuestros interlocutores. Ejemplos hay una gran cantidad. Por tanto, como hondureño, mi admiración, mi aprecio y mi compromiso de seguir trabajando con ustedes. Quiero agradecer también a la Unión Europea, al Embajador Palmero, a la OIT, entre otros cooperantes que nos han permitido avanzar. Pero también creo que es el momento de aprovechar y comentarles algunos temas que creo que deben ser parte fundamental de la agenda de trabajadores, de empresarios, de gobierno y del país en general. En ese sentido, quiero decirles que tenemos una deuda pendiente. Por eso yo invito al CES, señor presidente, a los delegados, a que estudiemos lo que ahora el ministro Madero, con representación de la IVA, de otros empleados, trabajadores, que ampliemos ese círculo y revisemos el sistema de consolidación de deuda para tirarlo a más largo plazo, a una tasa de interés menor y poder liberar una cantidad importante del salario que ahora se va a pagar deuda únicamente. Eso es sumamente importante. Miren cómo aprendí el valor de este proceso. Uno escucha a los técnicos y claro, le guarda a uno mucho respeto porque al final por eso son técnicos. Yo no soy especialista en esos temas. Pero iba en un Actívate en la ciudad de Marcala subiendo un cerro y no sé si les ha pasado cuando uno va más agitado como que menos piensa. Pero me impactó una frase que me dijo un maestro. Eso fue hace unos dos, tres años. me dice óigame ¿y el aumento? Entonces yo le empecé a hacer números y luego le digo se está trabajando en eso. Pero ¿qué opina usted si como docente que tiene sus aportaciones en Imprema Imprema le permite consolidar su deuda que tiene con las tarjetas con el prestamista la coloca a más largo plazo a más baja tasa de interés y el 33% de esa ganancia de esa nueva deuda se lo despacitan en su cuenta individual? Ya cuando bajamos el cerro obviamente veníamos un poco más con más oxígeno en el cerebro y pensábamos más y me dice óigame presidente eso está muy bueno pero ojalá lo echen a andar hace dos, tres días me lo encontré y me dice si estuvo bueno un dinerito que nos dieron me dice ahí en la planilla pero con la consolidación me liberaron más dinero que yo tenía destinado a pagar y ahora me sirve para las cosas del día a día ese es un tema muy importante que yo quiero decirle al sector privado a la banca en particular al sistema cooperativo a los institutos de previsión que es parte de que los empleados tengan una condición decente porque están ahogados yo pude ver planillas donde a un maestro les alía un lempira otros cinco lempiras ahora algunos ministerios han hecho acuerdos con casas comerciales y les deducen por planilla pero a 60% eso no puede ser tenemos que revisar eso y este sistema de consolidación de deuda es vital para que los empleos que se tienen en el sector privado y público sean empleos realmente decentes otro aspecto importante la condición de asalariado si se maneja bien puede permitir en el largo plazo la oportunidad de un financiamiento para construir o mejorar su vivienda tenemos un sistema de 110 mil lempiras en bono pero solamente lo ha utilizado casi en un 100% con rarísimas excepciones eso solo lo ha utilizado el empleado del sector privado cuando el empleador le apoya para poder avanzar necesitamos generalizar eso al sector privado y al sector público cuando nos pidieron que les acompañáramos en la reforma del RAP lo hicimos sin ninguna reserva pero ustedes tienen los del RAP que darnos esa oportunidad para los trabajadores de Honduras nosotros como gobierno vamos a seguir apoyando y protegiendo la idea de la AFP del RAP porque los trabajadores tienen derecho a competir también con los privados y los privados quieren echar a andar su sistema de las AFPs también pero que compitan y no me pueden ahogar el experimento el piloto que yo tengo fe que va a funcionar de el RAP ¿o no, Tetei? ¿estás listo entonces? bueno me alegra porque al final el RAP es un mecanismo donde también comparten los tres sectores y se ha fortalecido pero la gente antes decía yo aporto al RAP y ¿dónde están mis aportaciones? entonces creo que ese es un ejemplo también de que sí podemos revisar y podemos enmendar en términos generales quiero dejarlos con un mensaje de una revisión profunda que tenemos que hacer los hondureños nos comprometimos a poner las finanzas públicas en orden y a promover una macroeconomía respetable lo hemos logrado pero ¿qué ocurre? el año pasado crecimos casi a cinco puntos del PIB pero cuando miramos dónde se quedan esas ganancias se quedan en las grandes empresas principalmente en la intermediación financiera cuando miramos la estadística de quienes producen los empleos en Honduras el 76% de los empleos en Honduras lo produce la micro la pequeña y la mediana empresa y de ese grupo el 57% de los empleos en Honduras lo produce la microempresa la gran empresa produce únicamente el 24% pero hemos estado incentivando y promoviendo a la mediana y gran empresa únicamente y el acceso al crédito para la microempresa ¿dónde ha estado? entonces tenemos que dar un golpe de timón generar una reforma profunda para que el pequeño el micro y el mediano tenga ese acceso al crédito tenga ese acompañamiento en asistencia técnica en el campo y en la ciudad y en la medida que crezcan ellos crecemos todos eso es fundamental el sábado estuve en el valle de Comayagua con un grupo de cooperativistas cooperativas de ahorro y crédito y les decía ahora vamos a tener la oportunidad de canalizar a través de cooperativas de ahorro y crédito de producción también a través de cajas rurales a través de organizaciones solidarias más de 2 mil millones de lempiras que han estado por años en un fideicomiso del Banco Central en Banprovi pero que sólo se podían canalizar a través de los bancos grandes si el banco privado normalmente se dedica al mediano y al grande pero no tenemos el instrumento para llegar al pequeño existen buenos resultados en Honduras pero que tienen el potencial de crecer más sí entonces tenemos que dar ese paso por eso también hay que entender que este sector genera la mayor cantidad de empleos y tenemos que ir a la formalización pero para eso necesitamos cortar de tajo una serie de trámites que en el gobierno en el gobierno en las alcaldías se le pone como una barrera impenetrable al pequeño emprendedor y eso fue lo que le fuimos a pedir al Congreso sólo hemos hecho una pequeña parte tenemos que hacer más porque sólo pasar esa barrera sería un milagro para un pequeño emprendedor y entonces se queda en la informalidad y si no está formal no le podemos dar el crédito que quisiéramos no lo podemos acompañar y aquí quiero decirles a los medianos y grandes empresarios en el mejor interés de ustedes está que el mercado hondureño crezca y va a crecer con los chiquitos con los pequeños con los medianos y para eso hay que crear las condiciones a la empresa a la empresa grande la hemos atendido y bien muy bien aparte de que tienen un gran músculo pero ellos se pueden defender solos no ocupamos que el COEP los esté defendiendo a cada rato las cámaras de comercio o bueno si es necesario están en el deber de hacerlo pero hay que darle prioridad al mediano al pequeño al chiquito de eso se trata de ahí mis amigos y amigas con el ánimo de edificar no con el ánimo de generar una controversia estéril quiero decirles que soy ferviente creyente que tenemos que capacitar que formar y que educar a nuestro recurso humano el instituto de formación profesional ha cambiado si si me preguntan si es suficiente para lo que viene creo que no es suficiente el estado no va a renunciar a su compromiso de estar ahí presente como no debe renunciar el sector trabajador ni el sector empresarial pero los tres juntos tenemos que revolucionar la educación para el trabajo y la educación vocacional para estar a la altura de las circunstancias y yo estoy listo para hacerlo va a ser traumático para algunos si pero es en el mejor interés de los trabajadores hondureños de los que quieren entrar a la fuerza laboral de los que no encuentran espacio todavía porque miremos cuál es el análisis que están haciendo los países desarrollados qué va a pasar cuando la parte manual la parte laboral que se hace a mano o con la diligencia del trabajador personalmente ya sea sustituida por las máquinas vamos a estar a la altura de las circunstancias no son casi 200 mil empleos en manufactura y si no estamos listos para hoy es tarde la reforma profunda del INFO pero ahí tienen que estar presentes los trabajadores porque para ellos es deben de estar presentes los empresarios porque para competir en mejor forma es también el INFO y nosotros para facilitar como gobierno no se me asusten porque repito hablando se entiende la gente ustedes los del CES han dado la mejor muestra de entendimiento y de conversación productiva también quiero aprovechar para decirles que es cierto es muy cierto es necesario para Honduras un proceso de simplificación agresiva hay mucha discrecionalidad en los trámites en el sector público en las alcaldías y en las instituciones de gobierno y eso se presta para mal manejo se presta a esa opacidad para cosas indebidas pero también detiene el crecimiento del país y el Consejo Nacional de Inversiones el CES y todas las iniciativas de encuentro público-privado deben de servir para identificar cuáles son las dos tres mejores prácticas de los países que más han avanzado en el mundo y ponernos a trabajar usando toda esa agenda digital para que los gobiernos usen más la parte de tecnología y evitemos la discrecionalidad de los servidores públicos le demos certidumbre al emprendedor le demos certidumbre al ciudadano pero es necesario entender que hay una enorme cantidad de trámites inútiles ¿qué significa eso? que no sirven para nada entonces imaginémonos como un sastre que saca aquella gran tijera y a cortar por lo sano o el campesino que anda un hacha a cortar por lo sano o el que usa una sierra pero hay cosas que son inútiles improductivas que más bien son dañinas necesitamos ser agresivos en esa parte y para eso hay que ver las mejores prácticas le preguntaba al oído al embajador palmero y me decía si comenzamos con el tema del uso de la tecnología es decir del gobierno digital buena parte de esto lo vamos a lograr estamos trabajando con el banco mundial con el bid aquí están mis colegas ya les digo colegas yo ahí compañeros de esta lucha pero eso es fundamental para nosotros también el crecimiento empresarial para eso hemos logrado bajar las tasas de interés a raíz de poner la macroeconomía en orden antes Honduras tenía tasas de 36 luego las encontramos como a 20 18 ahora estamos en 13 12 pero podemos seguir mejorando y aquí el país ocupa también otro golpe de timón con el capital que producimos en Honduras no vamos a avanzar lo que queremos avanzar en corto tiempo necesitamos traer capitales de afuera y para eso estoy mandando en las próximas horas un proyecto al Congreso que permita que el sistema financiero hondureño que las empresas hondureñas que los inversionistas que los fondos de pensiones tengan reglas claras para constituir fondos de inversión que nos permitan construir la obra prioritaria para que este país despegue en el mundo hay enormes cantidades de capital compitiendo para ver dónde van pero sólo aquí tenemos una gran cantidad de trabas que todo el mundo que escucha dice no y para qué vamos a ir ahí es muy engorroso eso hemos hablado con la comisión de banca y en el marco del Honduras 2020 hemos conversado de la necesidad de también cortar por lo sano eso y traer las mejores prácticas para los institutos o los fondos de inversión que el país necesita eso va a permitir un crecimiento importante de la economía de las empresas más la simplificación y tenemos que formalizar a los pequeños y para eso hay que dispensarles a los micro y pequeños los impuestos que hablamos de los primeros años y además darle la facilidad del crédito y acompañarlo por tanto estoy esperando que el congreso nos mande ese decreto para firmarlo y echarlo a andar también vamos a hacer una inversión importante en el país en materia de infraestructura ya lo saben los constructores pero quiero que lo sepan todos haber logrado poner las finanzas en orden hacer uso de Honduras Invest como un excelente administrador de proyectos de infraestructura nos va a permitir traer a valor presente para los próximos tres años 24 mil millones de lempiras para que todo el sistema carretero hondureño actual sea totalmente remozado ya no podemos andar bachando porque después de una lluvia vuelve a abrirse otro y son calles que tienen 20 años y tenemos que dejarlas otra vez nuevas de primera pero también las carreteras de tierra que van a la montaña donde produce el productor de café donde está allá en el valle el productor de plátamo de banano todo lo que son las zonas de acceso a la parte turística todo lo que es infraestructura habilitante para despegar negocios debemos de hacerlo como nunca antes y los recursos están y necesitamos que los veedores nacionales e internacionales nos aseguren que esa inversión es de calidad ningún país de la región ha hecho eso en su historia nosotros estamos a punto de iniciar ese proceso se va a quedar corto las calles de aquí al sur las calles de el corredor logístico desde Puerto Cortés hasta Mapala más lo que va en occidente los que van los principales corredores los nuevos aeropuertos medianos internacionales los nuevos puertos porque Honduras se convierte en el centro logístico de la región pero eso nos debe llevar a un crecimiento económico importante y seguir con las buenas relaciones con los países de Centroamérica para que utilicen nuestra plataforma pero que la gente sepa que si llega una buena calle a su propiedad no la venda le saque el provecho en eso estamos y obviamente que tenemos que partir de reconocer que este es uno de los países con más desigualdades aquí hay muy pocos que tienen la mayoría de riqueza y la gran mayoría que tiene muy poco y no se me enojen empresarios grandes porque esa es la verdad pero hay que reconocer que ese es un problema para la sociedad hondureña si no nos genera un conflicto hoy no lo va a generar mañana y en el mejor interés del gran empresario del chiquito del que no tiene nada está que la economía hondureña crezca porque eso le da certidumbre a la sociedad y a la economía y ganamos todos por eso me encanta cuando miro grandes empresas preocupadas por sus empleados que tengan una condición mejor que la que tiene cualquier otro empleado con el que compiten me encanta cuando miro cámaras de comercio que le dan prioridad al micro al pequeño ese es un poderoso mensaje porque necesitamos certidumbre y eso le da un clima de estabilidad social político y una economía de reglas claras así es de que está en el mejor interés de todos hacerlo y como dice el Papa Francisco lo decía en Guatemala hace poco otra vez el día que te mueras en el carro donde vaya tu cuerpo atrás no va a venir otro carro con las cosas materiales y si alguien se las pone en otro carro no hay manera de que se las coloquen a uno en el lugar donde lo van a enterrar no nos vamos a llevar nada lo único que nos vamos a llevar y heredar a nuestros hijos a nuestra descendencia es el bien que le hayamos hecho al otro y haciendo crecimiento económico también se le hace el bien a la sociedad si se hace justamente de eso se trata obviamente también asumimos el compromiso del respeto a los derechos laborales eso es fundamental la gobernabilidad democrática y en paz y asumimos nuestra parte no quiero cansarlo solo decirles que este es un momento de un golpe de timón este es un momento de una revisión profunda para hacer cambios estructurales hemos avanzado en algunas cosas claro que sí no lo voy a desconocer pero nos falta mucho y no podemos seguir creciendo como hemos venido creciendo si no habilitamos a los pequeños y que la sociedad a nivel de los que menos tienen y la clase media tengan la oportunidad de afianzarse con este crecimiento económico y de eso se trata el compromiso que estamos asumiendo hoy para seguir trabajando estoy listo donde quieran como quieran estamos listos nosotros tenemos que revisarnos en el gobierno sin duda y tomar los correctivos del caso y cada uno de los miembros integrantes del CES pero los felicito amigos del CES porque ustedes son ejemplos cuando voy a los países de la región todo el mundo me dice y como han hecho para tal cosa y la otra y la otra y cuando yo voy viendo hacia atrás fueron acuerdos del consejo económico y social ustedes mandan el mensaje que si se puede y que hablando se entiende la gente la gente la gente el que no es gente es difícil que se entienda así es la naturaleza humana muchas gracias